Música ¡Voyan! La cura de la que viene ¡Brava! ¡De carga! Música Música ¡Agua! Que palompa rumba Te cambio a ti A ti Pa' que respete aquí Que palompa rumba Te cambio a ti A ti Pa' que respete aquí La amistad cuando se da No se devuelve Mejoras tu entendimiento Te aconsejo Y no me explico Porque tú Me estás así de mí Y jamás pienso yo mal de ti Que palompa rumba Te cambio a ti ¡Caminando! ¡Oh, ya! ¡Me entiende bien! ¡Solta! ¡Solta! ¡Papá rumba por ti Y cambio a ti ¡Dime de cosa es eso! ¡A ti! ¡Pa' que respete aquí! ¡De palompa rumba Te cambio a ti A ti ¡Pa' que respete aquí! La amistad cuando se da No se devuelve Mejora cuenta mi nieto que aconsejo y no me explico porque tú piensas así de mí Y jamás pienso mal con ti Que palo, barrupa, que cambio a ti ¡Rumbo, rumero! Si son... Si son de verlo Que palo, barrupa Si somos guerreros 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 Que palo, barrupa Que palo, palo, barrupa Que palo, barrupa Si somos guerreros Que palo, barrupa Que palo, barrupa Si somos guerreros Que palo, barrupa Si somos guerreros Que palo, barrupa La sinceridad no se compra nunca Que palo, barrupa Vamos, Gustavito Cerejo El orgullo de Uruguay El orgullo de Uruguay ¡Vamos, Gustavio! ¡Vamos, Gustavio! ¡Qué rico! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sobra! ¡Ruta! ¡Ruta! Música Somos guerreros de paloparrupa ¿Qué es lo que pasa aquí, señora? Que no veo a nadie bailando Somos guerreros de paloparrupa Un pasito para aquí, un pasito para acá En la que la ropa terminó Somos guerreros de paloparrupa Las insinceridas no cabrán nunca La amiga tremenda nunca Somos guerreros de paloparrupa Oye ¡Sacura conmigo! ¡Sacura conmigo! ¡Sacura conmigo! ¡Sacura conmigo!